¡Suscríbete al canal! Y lo dejamos a cargo de Radio Plana. Bueno, luego habrá complemento de sueldo, ¿no? Seguro, tú ves vigilando la cuenta. Autoridad, alevosía y falta de puente. Que te cobraremos más que lo que toca. Ahí está. Juan, vamos a hablar de cine, de estrenos. A ver, que cada vez estamos más cerca ya de la Navidad. A ver qué nos encontramos. Bueno, pues nos encontramos ya una de las películas que ha de funcionar de cada Navidad y que ya ha funcionado el fin de semana, Wonka. O sea, la precuela de la historia de Willy Wonka o de todo lo que tiene que ver con ese particular personaje que se dedica a crear bombones y cosas de chocolate. Ya había una película de hace muchísimos años que era sobre Willy Wonka y que a lo mejor la gente recuerda, Un mundo de fantasía. La había el otro día por televisión. Oye, yo creo que aguanta todavía bien revisarla. Aunque me decía el otro día Pablo que está ahí en Wilder, que es malísimo. Bueno, pero sigue teniendo un puntito de fantasía ahí especial y también de cuestión relacionada con la lucha de clases sociales porque hay una niña que es caprichosa, de un padre rico, hay un niño pobre. Bueno, había algo especial en esa película. Yo sigo teniendo un buen recuerdo de ella de cuando la vi la primera vez y el otro día, que no la pude ver entera porque la encontré empezada no sé en qué canal, me pareció que todavía estaba bien. Y luego más reciente, Charlie y la fábrica de chocolate, la película de Tim Burton, súper mitificada, que también han puesto estos días. ¿Y ahora qué es lo que hacen? Pues hacer una película que es precuela. ¿De dónde sale el tal Willy Wonka? ¿De dónde procede y demás? Bueno, pues procede de una madre que le enseñó el arte del chocolate y él se va a la ciudad dispuesto a ganarse la vida con ese tema, con la fabricación de chocolate, bombones y demás, porque tiene una habilidad especial y además fabrica bombones muy especiales. Pero se encuentra con que en la ciudad lo que hay es un oligopolio de tres fabricantes de chocolate que no van a estar dispuestos a permitirle que haga lo que quiere, que le van a poner todas las trabas, que tienen comprado a la policía, que tienen además el control absoluto de todo lo que se hace en la ciudad alrededor del chocolate y que son millonarios, tienen mucho dinero y quieren tener más y no quieren tener competencia. Desde ese planteamiento, la película enlazaría incluso con la primera que decía, un mundo de fantasía, porque sigue habiendo un tema de clases sociales, de lucha, de la gente que tiene el poder a través de empresas, de oligopolios y demás. Pero esto queda un poco secundario en la película, porque estamos ante un musical tontorrón en el que enseguida empiezan a cantar y a bailotear y la película solo busca entretener. Hay buenos, muy buenos, hay malos, muy malos y todo está volcado a un entretenimiento un poco banal. Lo que pasa es que dentro de ese entretenimiento pues mejor que haya un poquito más de contenido como estaba contando, porque siempre viene bien y desde ese punto de vista el que la gente reflexione sobre las trampas que se hacen a nivel legal, sobre la corrupción, sobre la compra de la voluntad de la policía, que debería defender a todos, pero no defiende a todos, defiende a los poderosos, sobre gente que está un poco por abajo, pero que hace trampa también en su día a día y lo que hace es preparar contratos que en realidad tienen mucha letra pequeña que es tramposa, por decirlo así, entre comillas, cosa que también sabemos de la vida cotidiana, los contratos de todo tipo que tienen más letra pequeña que letra grande y la letra pequeña tiene unas obligaciones tremendas. Bueno, pues todo eso es lo que nos encontramos en Wonka. Para mí, el lastre es la parte musical. Es muy pesada, son canciones muy bobas y la verdad es que a mí no me han interesado nada y al final se me ha hecho muy pesada la película. Pero entiendo que para un público más menudo lo mismo le viene bien. Están traducidas al castellano, están cantadas en castellano y en ese sentido es una película que a lo mejor a la familia, llevando a sus niños a ver las películas, pues como digo, les viene bien porque al terminar la película hubo un aplauso generalizado que me dejó traspuesto. Hacía tiempo que no había un aplauso de ese nivel. Insisto, había mucha chiquillería allí, pero la película para mí no era de ese nivel. Yo no es una película que vaya a recomendar, pero en cualquier caso es una película de las que tiene un tono ligero de cara a Navidad, aunque a mí me ha resultado pesado, que me ha resultado pesado, insisto, por la parte musical, porque es que no para de haber canciones todo el rato y no me interesaban nada. No es que no me interesan los musicales, a que ahora también me interesa cantando bajo la lluvia o películas similares, o All the Jazz, Cabaret, películas que siendo musicales tienen algo más, pero el enfoque que tenía no me interesaba nada. También de cara a Navidad es ya una película ligera de dibujos animados. Robot Dream, si digo dibujos animados, aunque sea animación por ordenador, porque tiene un formato más de dibujo animado clásico, línea fina, nada de perspectivas raras, ni de buscar esa perfección de los dibujos hechos por ordenador o de la animación hecha por ordenador a la que estamos acostumbrados. Es línea plana, es un tipo de dibujo mucho más tradicional, película producida en España, dirigida por Pablo Berger, que la gente recordará por aquella Blanca Nieves muda en blanco y negro que estrenó hace unos años y que era una propuesta cuando menos curiosa. Y de nuevo aquí tenemos una propuesta curiosa, porque es una película muda, muda que no insonora o que no sin sonido, en el sentido de que tiene sonidos onomatopédicos, tiene sonidos de todo tipo, pero los personajes no llegan a materializar el hablar. Estamos en una sociedad un poco distópica en la que los seres humanos no existen, sino que existen animales humanizados. Y como algunos de esos animales, en concreto nuestro protagonista, se siente solo, pues lo que hace es comprarse un robot de compañía. Y a partir de ahí se genera toda la historia. Es una película tontorrona también, facilona, no tiene grandes elementos, no tiene una dimensión ni crítica, ni nada que se le parezca. Quizá esa parte que digo de la gente sintiéndose sola, porque aunque sea un perrito, aunque sea un animalito, al final está humanizado y nos lleva a reflexiones que tienen que ver con las personas. Lo que pasa es que está bien hecha, es agradable de ver, es sencilla, es directa y tiene algunas ideas curiosas. Le falta algo. Quizá también iba con unas perspectivas altas, porque había visto algún reportaje en televisión, había visto al director y entonces nos hablaban de lo que habían hecho en un tono que a mí me hizo pensar que estaba un poco mejor de lo que me he encontrado. Bastante mejor, desde mi punto de vista, anatomía de una caída. Desde luego el mejor estreno de la semana, sin ninguna duda. Y eso que dura dos horas y media, que yo creo que podía haber reducido un poco el metraje, porque hay una parte judicial bastante larga que no necesitaba tantas explicaciones, que podía haberse reducido. Es la historia de una muerte. No voy a decir un asesinato, porque es lo que se decía en la película, sino de una muerte. Es una casa en medio de una montaña, con mucha nieve. Allí vive una familia. Ella es escritora. Él quiere ser escritora, aunque de momento lo que hace fundamentalmente es el profesor. Y tienen un hijo con una discapacidad debida a un fallo del marido. A partir de ahí, lo que nos va a plantear es que nada más comenzar la película, vemos que el marido aparece muerto en la parte de afuera de la casa. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha caído desde la parte superior, alguien le ha empujado, ha habido una pelea. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues esto es lo que la película pretende dilucidar. En una primera hora, quizá un poco menos, pues hablando de cosas que han podido ocurrir, investigación de la policía y demás, y luego ya con un juicio en el que tenemos un fiscal, acusador, tenemos una defensa y tenemos más elementos en torno a quién ha sido la persona acusada. Yo creo que la película está bien. Está bien porque no tiene demasiadas estridencias, aunque hay una sobreactuación por parte del fiscal, pero que me la creo incluso. Me la creo en el sentido de tener a fiscales que por ganar notoriedad en determinados juicios que tienen una cierta dimensión pública y publicitaria, pues exageran la nota. Pero sobre todo, más allá de esa exageración, de esa sobreinterpretación, no sobreinterpretación del actor, sino del personaje dentro del juicio, de exagerar sus gestos, exagerar sus razonamientos y demás. Por dentro de esa exageración encuentro que hay una posibilidad de sacarle mucha punta a las cosas que ocurren. Porque al final la película lo que nos plantea es se puede llegar en muchos casos a saber la verdad de lo que ha ocurrido en un acto tan pequeño como un cadáver que aparece en la parte de fuera de una casa. Se puede llegar a saber si se cayó o lo empujaron. Se puede llegar a saber quién lo hizo, además. O todo lo que vamos a encontrar en juicios de este tipo o una buena parte de lo que vamos a encontrar en muchos juicios de este tipo son pruebas circunstanciales en las que se quiere apoyar la fiscalía o la acusación para condenar y pruebas circunstanciales también por parte de la defensa que lo que quieren hacer es exculpar al cliente. Bueno, yo creo que estoy invitada a reflexionar de envergadura. No hay nada para condenar a alguien si no está suficientemente probado. Pero esto no es lo que ocurre en el planteamiento del juicio ni tampoco lo que ocurre con el fiscal incluso con la juez que lleva el caso que está allí presidiendo el tribunal. Y al final la película es sugerente porque nos habla de la dificultad para saber la verdad y el poco interés por llegar a esa verdad o por decir no sabemos la verdad por tanto no puede haber condena no puede haber una situación en la que haya alguien que vaya a parar en la cárcel sin las pruebas suficientes. Y eso debería ser la premisa básica de un Estado de Derecho pero no es lo que plantea la película. La película lo que plantea es que las pruebas circunstanciales la manipulación incluso de los datos de los testigos de los peritos puede hacer que alguien acabe con sus huesos en la cárcel sin que haya nada definitivo que le acuse. En ese sentido insisto me parece una película excelente. Anatomía de una caída se llama. Además es todo muy cotidiano como muy sencillo con muchos perfiles con muchos pequeños ribetes que dejan dudas razonables sobre lo que estamos viendo una película que recomiendo que la gente no espere a verla demasiado tiempo porque no va a durar en cárcel está clarísimo que no va a durar es una película que se ha estrenado en estas fechas buscando un hueco digamos entre todos los estrenos navideños y como película un poco más de autor diciendo bueno alguna tiene que haber un poco mejor para público más adulto y tal pero yo creo que no va a ser una película porque no tiene ni grandes actores conocidos ni gran lanzamiento ni nada que se le parezca no creo que sea una película que vaya a funcionar y que se pueda mantener en cartel demasiado así que insisto recomiendo a la gente que la vea lo antes posible también se ha estrenado Maestro Maestro es la nueva película de Bradley Cooper como actor y como director hay que recordar que ya hizo ha nacido una estrella con anterioridad y que bueno más o menos en lo que le hemos visto pues no se le siente mal como director pero tampoco ha hecho una cosa así especialmente interesante maravillosa excepcional ¿qué es lo que nos plantea Maestro? bueno pues nos plantea la historia de Leonard Bernstein Leonard Bernstein es un director de orquesta muy conocido también compositor de música sinfónica y compositor de algunas bandas sonoras por ejemplo The Waterfront o por ejemplo West Side Story que quizás sea la banda sonora más conocida primero la compuso para teatro y luego se trasladó al cine en formato de película bueno interesante a priori que alguien haga una revisión de la biografía de Leonard Beste pero tengo que decir que no me interesaba nada su planteamiento porque lejos de estar situando al personaje de dónde procedía cómo consiguió la fama qué capacidades tenía va todo como muy precipitado es maravilloso porque es maravilloso lo hemos dicho en un segundo y ya está fin no ya no nos regresamos más y con quién digamos empezó a trabajar y tal bueno pues estaba este que era Pepito pero claro a fuerza de nombres cotidianos de cómo se trataban entre ellos no sabemos bien ni quién es cada uno muchas veces ah no qué es este bueno pues hay que adivinar hay que adivinar mucho y además de eso de no centrar bien todo lo que fue su carrera y los hitos importantes sí y se cita West Side Story cuando se compuso para el teatro pero tampoco se le da una referencia de la dimensión que tuvo en teatro o no tuvo de cosas que pasaron de este tipo bueno pues en vez de ser explicativa en este sentido y sería difícil abarcar toda la obra de Leonard Bernstein porque es amplísima y además como director de orquesta con una reputación gigantesca bueno pues en vez de hacer eso se centra en la parte familiar en la parte familiar ¿qué es lo que hay? bueno pues que se casó con una actriz no demasiado conocida con ella tuvo tres hijos pero Leonard Bernstein tenía también cierta afición a tener sexo con hombres y de hecho en sus biografías habitualmente se dice que es bisexual esto es interesante a estas alturas como para que sea el eje central de toda la película desde mi punto de vista entre otras cosas porque no se hace ninguna reflexión un poco sobre el tema estamos en los años 40 años 50 en una época en que la homosexualidad estaba incluso penalizada se casó entonces porque quería también a su mujer o a esta mujer y quería tener una vida familiar e hijos y demás y era bisexual como algunos apuntan o se casó o se casó por conveniencia porque había que ocultar esa homosexualidad detrás de una apariencia de estar casado con una mujer y tener hijos todo esto yo creo que la película lo evita y me parece mal que lo evite porque yo más bien me inclinaría por la segunda opción en lo que yo conocía hasta ahora de Leonard Bernstein pero tampoco es el enfoque mío el que va a predominar Bradley Cooper ha hecho el guión ha co-escritido el guión con John Singer a partir de la biografía de Leonard Bernstein y bueno lo que plantea es esto a mí la película me parece que es equivocada precipitada a ratos sentimentaloide en otro sobre todo en la parte final poco creíble en algunos momentos y al final me ha dejado con una sensación mala con una sensación de película de gran lanzamiento película que seguramente irá a ver mucha gente porque insisto Leonard Bernstein solamente con Wes y Story ya es un personaje suficientemente conocido pero aparte para los seguidores de la música de concierto pues tiene multitud de grabaciones de todo tipo y a pesar de que en la sesión en la que yo estuve pues hubo unos tímidos aplausos yo me quedé con una sensación un poco decepcionante salgo de la película casi sabiendo menos del personaje de lo que sabía cuando he entrado y eso siendo una biografía pues no es demasiado buena no es demasiado bueno al menos desde mi punto de vista La tierra de las la tierra no La isla de las mujeres que el original es la tierra de Ledonne me he llevado equivoco en España La isla de las mujeres es otra de las películas de estreno bueno la de antes era maestro la de Riley Cooper y La isla de las mujeres es una película muy diferente pero una es una película pequeña estrenada en versión original en italiano subtitulada y centrándonos pues en una historia muy peculiar y es que en Cerdeña existe como una tradición o una forma de pensar que dice que cuando en una familia consecutivamente se tienen siete hijas la séptima es una bruja entonces vamos a ver una historia centrada en ese tema bueno como elemento curioso está muy bien porque yo no sabía de toda esta leyenda tradicional como la queramos llamar la cuestión es cómo se desarrolla porque vamos a ver una familia que tiene la séptima hija y entonces a eso le toca ser bruja yo más que bruja lo traduciría casi por curandera porque no es una bruja que se dedique a hacer barbaridades ni brujerías al uso ni cosas similares sino que más bien pues sabe de plantas medicinales sabe de cuestiones pues incluso del aborto de saber hacer abortar a una mujer que no quiere tener un nuevo hijo etcétera pero la película es un poco deslavazada es un poco desordenada caótica y al final aún reconociendo digamos la intención el resultado dejaba un poco que desear y es una pena porque está bien ambientada bien interpretada pero luego se mezcla con rollos muy muy raros una hermana de la bruja que se va a ver si no recuerdo mal que vuelve con un tipo chino y un hijo que tiene las cosas rarísimas que habría que preguntarle a la directora de dónde ha sacado si es que esto forma parte de vivencias personales que le han transmitido de su familia o alguna cosa similar porque es que suena todo muy raro y muy muy extraño un documental brother bueno es la isla de las mujeres brother es un documental sobre curas bueno curas sobre monjes franciscanos monjes jóvenes que están preparándose para recibir los hábitos y que se dedican a ayudar a gente no me ha interesado demasiado el tema tampoco me ha molestado como otras películas de corte religioso quizá los franciscanos una de las cosas que tienen es que son los que yo más respeto fundamentalmente porque creo que ya solamente por esa labor digamos y por esa forma de pensar de la pobreza en Cristo que veíamos en películas como el nombre de la rosa por citar una como referencia bueno pues me les hace como más cercanos y como más creíbles en su pensamiento pero no me interesa demasiado porque buena parte de la película se centra en estos chicos jóvenes que uno es de Checoslovaquia otro de Estados Unidos otro de no sé dónde y que lo que van a explicarnos es por qué tienen esa fe por qué tienen ese interés en vivir de forma monástica en ayudar a los demás y demás respetando ese sentido de ayudar a los demás no tengo nada en contra ojalá hubiese más gente que se dediquase a ayudar no necesariamente por vía de ser monjes se puede ayudar sin ser religiosos ni tener creencias religiosas no es incompatible no está prohibido bueno pues luego ese planteamiento más religioso a mí me pilla un poco lejos contudo no me ha molestado especialmente pero tampoco me ha interesado película adicional de tipo de animación a la que decíamos antes de los robots bueno pues Momoster la película esta es una serie de televisión según me contaba Pablo que él ha tenido ocasión de ver porque tiene un hijo pequeño y ahora la han convertido en película entonces es una película con una animación muy elemental un argumento super elemental para niños muy muy pequeños todo se repite varias veces se describe en las numeraciones el uno el dos tal aprovechándose en cositas sencillas y en esta película contrariamente a la serie que me decía Pablo que básicamente son episodios muy cortos de unos cinco minutillos en donde hay algo que se tiene que desemarañar o que se tiene que explicar y en los cinco minutos se explica junto con estos muñequitos que son básicamente como una especie de lacasitos pero con patas y manos y con ojos nariz boca etcétera bueno pues aquí la aventura es un poco más grande hay un tesoro creen que pueden encontrarlo y se van a dedicar a buscarlo la película no tiene ningún interés y ya digo a nivel de animación super mínima mínima esta es una película que no creo que dure en cartel porque el tipo de público de estas navidades va más hacia Wonka o hacia Robot Dreams películas de animación un poco más amplias que no de un público tan tan infantil y la última la partitura una película de terror sobre una partitura maldita que es desastrosa está muy mal hecha muy pero que muy mal hecha es una pena porque la idea no era mala pues una partitura de una compositora quiso destruir porque una partitura maldita pero encierra algo tenebroso pero todo está tan mal puesto en escena el director de la orquesta la mujer que se encarga o que quiere encargarse de buscar esa partitura maldita porque la compositora ha muerto bueno no sé hacía tiempo que no veía una película de terror y mira que les pedimos poco a las películas de terror los que somos aficionados a este género pero hacía tiempo que no veía una tan mal hecha tan mal encajadas las piezas unas con otras me parece un desastre absoluto y de todas las películas bueno estas son las que se han estrenado mi recomendación iría para no terminar de una caída y repito que no la dejen pasar demasiados días que no creo que duren cartel esto es lo que ha dado a decir la semana pues con eso vamos a vamos a quedarnos con con esa con esa recomendación y a ver si las semanas siguientes encontramos algo aunque no espero bueno están los buenos profesores de Tomás Lilti que se estrena el viernes próximo el 15 Lilti es un director que nos ha gustado vamos a ver lo que ha hecho no viene con malas referencias pero ahora hay que verlo y luego pues más estrenos de Navidad La Sociedad de la Nieve que viene con buenas referencias pero habrá que verla en la nueva película de Bayona de Juan Antonio Bayona centrada en lo que pasó en los Andes con ese avión que se estrelló y que hizo que los pasajeros que eran deportistas acabasen comiéndose a los cadáveres la carne de los cadáveres esto es lo que a priori llega también llega Champions que es la versión americana de campeones pues exportaba una película vamos a ver lo que han hecho si ya la española dejaba que desear ya veremos la otra pues eso estaremos estaremos también atentos y la semana que viene volvemos a volvemos a charlar una vez más Juan lo dejamos por aquí y le recomendamos a la audiencia también que los jueves a partir de las 10 estén atentos a Radio Clara porque llega la artelera y le dais más vuelta a esto de de los estrenos ya con Pablo supongo pues Juan un abrazo salud y hablamos la semana que viene un abrazo salud y fins así les pay que dediquemos a hablar de cinema en nuestro compañero Juan Ángel Saiz compañero de Clara Telera de bandas sonoras y de cinema filmover chau 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 chau